El Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 52 a 59. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, en verdad, en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así del mismo modo el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres que lo comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando estaba en Cafarnaún. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos, te diste cuenta todavía con el capítulo sexto de San Juan. Ese capítulo sexto es llamado entonces el capítulo del pan de vida, porque ha venido recalcándonos. Yo soy el pan, el pan de la vida, el pan que da la vida, el pan que te nutre y el pan que te da la certeza de que yo estoy contigo y estoy en ti y lleno de fortaleza tu existencia y tu vida. Es el gran sentido de la Eucaristía. Por eso la Eucaristía para nosotros es una fiesta. Es una fiesta donde sabemos que el pan de la vida es momento culminante que nos nutre. Algunos me van a perdonar la comparación un poco para algunos cursi, para otros trivial, para otros tal vez irrespetuosa. Pero en Colombia hay un programa muy extendido. Creo que es copia de programas de Europa o de otros países que llaman MasterChef, que es precisamente la presentación de un grupo de personas que hacen una competencia para ver quién presenta el mejor alimento, quién prepara mejor esto o aquello, quién da la mayor variedad de este o de aquel otro alimento. Y así entonces hay una competencia amigable, pero que realmente es la presentación de alimentos que atraen, de alimentos que realmente llenan de curiosidad, pero también de gusto. Pues bien, diríamos que el Señor es el mejor MasterChef, que nos ha preparado el alimento más sencillo, pero más profundo y alimenticio de la vida. Tú no sabes lo que es perder la Eucaristía. Qué bueno que tú vinieras a la Eucaristía. Y en el altar, mesa de sacrificio y mesa de comunidad, veas cómo el pan y el vino son consagrados, como dice el Evangelio de hoy, es mi carne, es mi sangre, es el pan, es el vino dados para ti, para que tú no salgas de aquí sin haber participado de la vida, de la vida, de la cruz y de la resurrección, de la vida de cada día, pasar de la rutina a la alegría de vivir. Invitación a amar la Eucaristía, a recibir la Eucaristía, y así entonces no dejar el puesto vacío, sino ser buenos comensales de la invitación que nos hace el Señor. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.